qué tal chicos cómo se encuentran saludos para todas y para todos miren hoy les voy a presentar mi arbolito de navidad en realidad es el arbolito de navidad de akira porque bueno él lo pidió porque bueno yo en casa no soy de poner muchas cosas como que lo mío está muy en el tema minimalista si se dan cuenta no tengo cuadros todo es muy sobrio por aquí y esté muy bueno la vanguardia es así con esa oración del gran charly garcía resumo y bueno vamos a hablar de nuestro arbolito vamos a decir que es nuestro arbolito el arbolito de akira y mire les voy a enseñar este es un santa claus que hizo akira cuando estaba en el maternales de origami se hace primero la cabeza y después el cuerpo y bueno aquí está su santa claus estas esferas no saben lo que las quiero un montón las hizo una prima en méxico con papel no con papel con cajas de leche tengo dos me regaló dos me dijo toma las que quieras y bueno yo quise tomar únicamente dos porque yo vi presencia el esfuerzo la verdad es que es bastante complicado recortar el cartón de de leche de jugo etcétera y miren este fue un trabajito que hizo akira cuando estaba en él en el maternal si las esferas pues no eso no es nada interesante aquí un el logo de alguien conoce el que es el chrome eso no es un servidor este un servidor de de google que más aquí miren aquí está otra estrellita les había comentado que aquí estaba haciendo estrellitas bueno aquí está esta estrellita que hizo akira y ahí ya están otros santa los las caritas esperando porque no encuentro mi pistola de silicona para colgarles el el adornito el no el adornito el listón sí que bueno estos regalitos chiquitos que bueno esto es fácil los compresos en una tienda de de 100 yenes que más tiene el arbolito bueno básicamente escogí esferas rojas y estas tipo plateadas y bueno no le no le quisimos poner más esferas ni nada y bueno miren aquí tengo esto me lo regalaron en youtube igual que el otro de chrome y unos amigos y miren aquí este cuando era soltera bueno no soltera soltera de hijo este era nuestro arbolito de navidad era todo lo que teníamos de navidad únicamente este santa claus en esta burbuja si era nuestro era mi único adorno de navidad este está divino no me encanta lo compramos mi marido y yo en unas vacaciones que fuimos este por ahí cerca de jokai do fuimos a esquiar y bueno compramos ese arbolito esta cajita bueno la verdad es que no sé de dónde salió de hecho la estoy viendo ahorita pero me parece que son todos los adornos navideños que tenemos que más hay ah miren esto porque les estoy hablando de los adornos casi me olvido porque miren les quiero mostrar esto estos reyes magos son de mi marido o sea de cuando él era chiquito miren ya está aquí el papel como un poquito lastimado pero dentro de todo están bien conservados miren esta tiene tiene aquí este todavía la etiqueta y dice made in japan o sea son tres reyes pero desafortunadamente únicamente encontramos dos otro debe de estar en la casa del abuelo hay que buscar bien pero miren estas yo me acuerdo que mi abu tenía cosas similares a estas entonces así como que es bien padre no la nostalgia la verdad que le agradezco un montón a mi suegra que haya guardado estas cosas tan hermosas aquí está y que más dónde está el otro rey mago miren este este violín les había comentado que mi marido toca el violín y de hecho uno de sus tíos ese maestro bueno ya falleció pero era conductor de orquesta entonces bueno como que caí en una familia que está muy ligada a las artes a la la música a la pintura cosas mucho más intelectuales no no chicos siento defraudarlos pero aquí no escuchamos cumbia pero bueno miren yo cuando iba a una fiesta se ponen cumbia no tengo ningún problema ah miren este oso de alguna vez salió de en una coca-cola o algo así ay osito 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 el oso el no faltan verdad están por todos lados y sin encambio en esta casa no tomamos coca-cola este no sé de dónde salió se volvió se me volvió a caer ah miren aquí está este es uno de los angelitos no son ángeles son los reyes magos perdón son los reyes magos miren aquí está el otro entonces tenemos aquí así a quien será melchor gaspar me parece que el el rey morocho es este baltazar verdad bueno nunca supe cómo están pero bueno ahí están los reyes magos de de mi hijo de mi marido mi hijo este como que él no siente así para él todo es lindo miren estos también estos adornitos antiquísimos bueno no sé de cuántos años no sé si estos sean de la época de mi marido o sea si son de la época de mi marido tampoco es así como que muy muy de mucho tiempo pero si eran por ejemplo del abuelo pero bueno no sé porque hasta antes de la segunda guerra mundial como que no era muy la navidad muy este un tema muy importante luego está este miren eso lo hizo akira cuando estaba en tercero de tercero de materna este en el último año de maternal cuando tenía cinco años miren todas esas maderas los círculos los triángulos los donó un padre de familia porque él tiene una carpintería entonces bueno donó ahí sus sus maderitas y los chicos pintaron hicieron esas cositas y esto este santa claus sí aquí un santa claus el sonido que escuchan es una bolsa de plástico miren es un santa claus que es así como que el único muñeco pero no estoy mintiendo tengo otros muñecos pero están allá abajo los voy a ir a buscar y este cojín citó que me lo hizo mi prima una prima también este de allá de méxico ojalá y pueda ver mi vídeo no sé porque ya no es como que mucho de internet y facebook pero miren me lo regalo y le dije sí mira si yo casi de méxico no me traigo cosas de hecho dejo casi mis maletas allá y le dije este mira me lo llevo porque a kira le encanta este la navidad este y mira cómo le encantará a mi hijo la navidad que nació el 26 de diciembre no este en méxico es 25 no el día de la noche buena y bueno ya después no tengo más nada por ahí en la escalera un pequeño venadito así de madera y unos dos copos de nieve y dos hojitas se los voy a mostrar en otro vídeo que me regaló una de las empresas que hacen casas y bueno que les quería mostrar ahorita aquí en este vídeo bueno hoy vino mi alumna una de mis alumnas que toma este clases conmigo de castellano y me trajo estos dulces este es el algodón que nosotros los conocemos así que los venden en las ferias aquí también los venden en las ferias por cierto caros este pero también miren yo no sabía que lo vendían así en esta presentación obviamente tiene aire lo que impide que se apachurre no watagashi watagashi se llama el dulce y bueno también trajo esto que parecen que son galletitas y que trae algo como nutella no como chocolate no sé o habrá que prepararlo miren lo bueno de aquí de japón es que todo trae instrucciones qué más tenemos un este pritz si de la gulico si son palitos estos palitos los pueden preparar ustedes si a las tiras de espagueti las remojan un poquito en agua y las meten en un tostador de pan si salen doradas y después lo que tienen que hacer es ponerle chocolate o lo que sea las meten al refrigerador y que más trajo trajo otras pritz de esas de que son como naturales parece y que más estos ahhh estos me gustan este es el gato azul ese gato este espacial que se llama Doraemos si son como unos tipos este maíz inflado pero son salados algunos dulces dicen que de sabor de elote y cosas así no miren este tiene letras coreanas si estas letras coreanas porque me trajo todos estos dulces porque dice que tuvo una reunión en el lugar donde vive de su comunidad y bueno llevaron este todas las personas llevaron estos tipos de okashi de como decirles en México tente en pie o sea como no te desmayes no tente o sea mantente en pie no este algo no dicen comida chatarra no sé pero bueno en Japón se le dice okashi y este es el último eso no sé que es pero bueno y bueno chicos este no es el último video porque quiero mostrarles cuando el árbol está encendido es hermosisísimo hermoso hermoso y voy a buscar los otros adornos que tengo otros muñecos de peluche que tengo por ahí de navidad que hacen referencia navidad para que les muestre ya completamente cual es todo mi set navideño del otro lado está el arbolito eh y bueno chicos con este video y con este cielo así todo peinado por el por el viento porque ven como está así es por el viento este me despido de ustedes y nos vemos pronto gracias por ver este video por favor suscríbanse a mi paja de a mi paja a mi página de Facebook antropóloga mexicana en Japón y que más y por favor no te olvides de darle like a mi página de Facebook antropóloga mexicana en Japón y que más y por a mi video gracias chao chao